... ... Aproximadamente 0.30 horas nosotros tomamos conocimiento a través de un llamado telefónico y ahí viene el agradecimiento y la buena predisposición de esta familia que a esa hora le abrió la puerta a esta persona e inmediatamente nos dio aviso a nosotros de que un taxista de aquí de Jesús María habría sido abordado por un pasajero y bueno, en mediaciones de la cancha de San Martín habría sido asaltado y le había efectuado un disparo con un arma de fuego Bueno, inmediatamente que tomamos conocimiento a cargo del mayor Tornavaca se montó un operativo cerrojo en el sector con dos anillos en el primero rápidamente logramos ubicar a pocos minutos el rodado en mención porque le roban el vehículo a este taxista el cual se encontraba en marcha y con las luces encendidas Bueno, en un segundo cerrojo se logra la prevención de una persona que con los elementos de pruebas que tenemos lo hemos puesto a disposición de la fiscalía en turno más precisamente el juzgado de menores quien ha ordenado imputarle el hecho de robo calificado y bueno, gracias a Dios esta persona rápidamente ni bien llegaron los móviles policiales se requirió los servicios de emergencia de la zona fue trasladado al hospital local y a posterior fue trasladado al hospital Tránsito Cáceres de Allende para unos estudios más complejos lo que sí, gracias a Dios no reviste gravedad por el momento está internado ¿El balazo fue en la cabeza? Sí, presenta un impacto de arma de fuego a dos centímetros de la oreja que según lo que tenemos ha afectado el maxilar superior e inferior ¿Se encontró un DNI en las mediaciones del vehículo recuperado? Se encontraron elementos de prueba que de una forma comprometen al sujeto que está prendido ¿Es un menor el apresado? Es un menor de 17 años ¿El delincuente se llevó el celular y el automóvil? Lo que manifiesta el damnificado que si bien no le sustraen la billetera con el dinero le estaría faltando su celular particular y el vehículo es llevado por este sujeto al momento de cometer el hecho ¿El damnificado aportó algún dato identificatorio del atacante? Sí, aportó los datos filiatorios de la persona que supuestamente sería el autor del hecho o sea, se refiere a su vestimenta y descripción ¿El detenido fue apresado en Jesús María? El detenido fue apresado en Jesús María ¿En su casa? Ah, no, en la vía pública Muchas gracias